... ...esta noche se celebra el pleno correspondiente al mes de enero... ...el Partido Popular denuncia que los presupuestos generales del Estado... ...están totalmente alejados de la realidad... ...Vox da por segura su presencia en las municipales en Pozo Blanco... ...Marea Revuelta vuelve a Pozo Blanco en esta ocasión en el Colegio Virgen de Luna. Señora, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es lunes 28 de enero... ...es el último lunes del mes de enero, así que esta noche tendremos pleno ordinario. Tras los puntos puramente administrativos de aprobación de los borradores de actas... ...y de dación de cuentas de resoluciones de la Alcaldía... ...se aprobarán definitivamente, en su caso, el proyecto de actuación... ...de explotación de vacuno de leche en El Dorado... ...y el proyecto de actuación de vivienda y anexos vinculados... ...a la explotación agroganadera en el paraje de los yunes. También se aprobará, si procede, el plan local de emergencia por incendios forestales... ...y el acuerdo de adhesión al convenio de colaboración... ...para prestación de soluciones básicas de administración electrónica. Pasamos después al punto de emociones. Una sobre la necesidad de garantizar y mejorar la seguridad de los pacientes... ...y ciudadanos en atención sanitaria. Otra presentada por el Grupo Municipal del PSOE... ...para instar a la Diputación Provincial a la redacción del proyecto de ensanchamiento... ...de la carretera CO6411 y de la posible rotonda situada... ...entre el polígono industrial de la dehesa Boyal y COVAP... ...y su posterior ejecución. Otra presentada por el Grupo Municipal Cambio de Pozo Blanco Izquierda... ...ha unido a los Verdes convocatoria por Andalucía... ...para controlar la proliferación de las apuestas online y casas de juego... ...y tomar medidas de prevención ante la ludopatía. Se pasaría después a las mociones de urgencia en su caso... ...y a los ruegos y preguntas. Esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa... ...en la sede del Partido Popular en Pozo Blanco... ...en la misma han intervenido el secretario general del Partido Popular... ...en la localidad, Eduardo Lucena... ...y la diputada nacional, Isabel Cabezas... ...para hablar de los Presupuestos Generales del Estado 2019. Buenos días, en primer lugar a todos y a todas... ...y gracias por venir a esta convocatoria de prensa... ...que desde el PP queremos un poco hoy hablar... ...de los Presupuestos Generales del Estado... ...qué mejor manera de hacerlo que con la compañera de Miguel Isabel Cabezas... ...que allí nos representa en Madrid... ...y que lucha por las reivindicaciones, cómo no, de Andalucía... ...y principalmente también de España... ...pero Córdoba también tiene siempre una parte importante... ...en su desarrollo diario... ...así que agradecer que estés aquí con nosotros... ...sé que tiene la agenda hoy muy apretada... ...sé que esta semana se va a cocer la parte presupuestaria... ...y queremos que siempre defiende y reivindiquemos... ...nuestro trocito de pastel que nos lo merecemos... ...y que no nos tengan en el olvido. ...para denunciar lo que está pasando realmente con Pedro Sánchez... ...el presidente del Gobierno... ...un presidente que como todos ustedes saben... ...entró en Moncloa por la puerta de atrás... ...a través de una moción de censura... ...y que al día de hoy no tenemos unos presupuestos... ...que puedan beneficiar a la provincia de Córdoba... ...y en este caso a Pozo Blanco que es donde estamos hoy aquí. Unos presupuestos que pretende presentar en el Congreso... ...posiblemente dentro de algunas semanas en Madrid... ...en el Congreso de los Diputados... ...y unos presupuestos que han sido pactados en las cárceles... ...con los independentistas, con los batasunos... ...y que nos vuelven a demostrar que son unos presupuestos... ...que están alejados totalmente de la realidad... ...y de las necesidades de todos los españoles, andaluces... ...y en este caso de los cordobeses. Estamos hablando de unos presupuestos que ha hecho Sánchez... ...que si queréis después os dejo esta... ...os sabía que resume perfectamente lo que pretende presentar en el Congreso... ...que al día de hoy no tiene asegurados los apoyos necesarios... ...porque son unos presupuestos que están alejados totalmente de las personas... ...y que dan la espalda a las personas... ...que además se está reivindicando por parte del Partido Socialista... ...logros conseguidos a través del Partido Popular... ...como es la equiparación salarial, las pensiones... ...él está escondido y engañando a nuestros mayores... ...hablándole de que él será el que suba las pensiones... ...y bien cierto por todo que no fue así... ...porque fue el Partido Popular quien lo hizo ya en el 2018. Estamos ante unos presupuestos que dejan a la provincia de Córdoba... ...de la cola, de todas las reivindicaciones... ...y cuando hablamos de que deja a la provincia de Córdoba al lado... ...y le da la espalda... ...estamos hablando de que a Pozo Blanco le vuelve a dar la espalda... ...el Partido Socialista. Estamos ante un presidente... ...que su única ambición es mantenerse en Moncloa... ...a costa de lo que sea... ...y que por un plato de lenteja en Moncloa... ...es capaz de bastar estos presupuestos... ...con los independentistas y con los que quieren romper... ...la unidad de España. Nosotros hemos mirado y hemos visto... ...los presupuestos que está pretendiendo presentar en el Congreso... ...y podemos decir que prácticamente se puede cargar... ...todos los logros conseguidos... ...durante los últimos años por el Partido Popular. Estamos hablando de unos presupuestos y en unas condiciones... ...que el presidente Sánchez ha encontrado una España mejor... ...de la que se encontró el Partido Popular... ...como todos ustedes saben, años atrás. Por lo tanto, si hablamos de estos presupuestos 2019... ...de subir los impuestos al trabajo... ...de obligar a los jóvenes estudiantes... ...a pagar su seguridad social para hacer práctica... ...creemos que eso es algo totalmente negativo... ...que va a dejar a nuestros jóvenes... ...en una posición bastante complicada. Estamos hablando de que le van a subir la tarifa plana... ...a los autónomos. Estamos hablando de que se van a eliminar los incentivos... ...a la contratación de mujeres y jóvenes... ...vuelven a dar la espalda a las mujeres. Estamos hablando de que va a anular el contrato indefinido... ...y de apoyo a los emprendedores... ...y van a eliminar los 430 euros a los jóvenes... ...para formarse y trabajar. Van a subir las cotizaciones a los agricultores... ...y trabajadores del mar... ...y van a penalizar al sector turístico. Por lo tanto, estamos hablando de unos presupuestos... ...que a la única, digamos, persona que beneficia... ...es al presidente Sánchez para mantenerse en la Moncloa. El Partido Popular está en contra totalmente de estos presupuestos... ...porque además no se contempla ni siquiera ninguna... ...de las reivindicaciones que se llevan haciendo durante años... ...en nuestra provincia, en Córdoba. Y el ejemplo de ello es la conversión de la Nacional 432 en A81... ...que como todos ustedes saben, el presidente Sánchez... ...ha puesto una cantidad simbólica, simbólica... ...y que al día de hoy no sabemos lo que va a pasar... ...ni siquiera lo que está haciendo. Por lo tanto, lo más importante para nosotros de estos presupuestos... ...y a lo que nosotros volvemos a denunciar en todas las ruedas de prensa... ...y en todos los espacios que podemos... ...es que son unos presupuestos que no van a escuchar ni a los pensionistas... ...ni a las mujeres, ni a nuestros jóvenes... ...dan la espalda a todos los colectivos que durante años... ...han reivindicado una serie... ...nosotros creemos de reivindicaciones justas... ...y ahí tenemos el ejemplo de lo que hizo Rajoy años atrás... ...como fue la equiparación salarial... ...tanto de policías como de guardias civiles... ...que no puede decirse él que ha sido un logro suyo... ...porque eso ya lo contempló... ...el presidente del gobierno del Partido Popular anterior. Es verdad que también ha dejado y ha dado la espalda... ...a los funcionarios de prisiones... ...que era una reivindicación... ...que también estaba trabajando el Partido Popular... ...y en este caso el señor Sánchez también lo ha dejado atrás. Por lo tanto estamos ante un Partido Socialista de siempre... ...que es lo único que busca su rendimiento político... ...el mantenerse en Moncloa... ...sea como sea... ...y a cualquier precio. Y nosotros lo que le pedimos a Sánchez... ...y al Partido Socialista de Córdoba... ...de Córdoba... ...que dé la cara... ...y que diga no a estos presupuestos generales del Estado 2019... ...que le planten cara al señor Sánchez... ...y que empiecen a mirar por todos los ciudadanos y ciudadanas... ...tanto en este caso de Pozo Blanco... ...como de la provincia de Córdoba... ...porque no podemos esperar a seguir viendo nuestros pueblos... ...como se despoblan... ...a seguir viendo cada vez una población más envejecida... ...y sobre todo la falta de empleo en nuestros municipios... ...y le pedimos también a los socialistas... ...que presenten enmiendas... ...para seguir trabajando... ...en beneficio de toda la provincia de Córdoba... ...y en este caso... ...de los vecinos y vecinas de Pozo Blanco... ...por lo tanto nosotros rechazamos... ...totalmente estos presupuestos generales del Estado... ...haremos las enmiendas para mejorarlo... ...y espero que se nos escuche... ...pero sobre todo le pedimos al señor Sánchez... ...que empiece a cumplir su primer compromiso... ...que le hizo a todos los españoles... ...y es que iba a convocar elecciones generales... ...en el momento que tomara posesión... ...como presidente del Gobierno... ...que ha sido el primer incumplimiento... ...que le ha hecho a todos los ciudadanos. El parlamentario de Vox... ...Alejandro Fernández... ...visitó el pasado viernes Pozo Blanco... ...e Hinojosa del Duque... ...para tener sendas reuniones con afiliados y simpatizantes... ...el objetivo parece muy claro... ...Vox se presentará a las municipales... ...al menos en las localidades más importantes de los pedroches. Bueno pues acompañar aquí a los compañeros de Pozo Blanco... ...y bueno pues a ver si empezamos... ...una andadura fértil ¿no? ...en los pedroches... ...ya vinimos antes de las elecciones... ...ya se sembró y ahora bueno pues parece que estamos... ...cogiendo un poco... ...la cosecha sembrada. ¿Es factible que vos aparezcan las próximas municipales... ...en algunos municipios de los pedroches? Bueno yo creo que podéis apostar... ...que vamos a estar en los principales... ...en los principales ayuntamientos del Valle de los pedroches. ¿No es fácil hacer una lista ¿no? Bueno no es fácil pero en fin... ...hemos tenido muchos más votos de los que se nos auguraban ¿no? ...y nuestros votos son muy comprometidos... ...es decir que contamos con afiliados y con simpatizantes... ...que creen en el proyecto que representamos... ...y desde ese punto de partida pues entendemos... ...que no va a ser excesivamente complicado. No sé si también hay una reunión hoy o mañana en Hinojosa... ...no sé si estoy en lo cierto. Sí, hoy, hoy también tenemos luego una reunión en Hinojosa... ...vamos con el tiempo justo. ¿Y los más se están moviendo o tienen perspectivas de salida de las municipales? No, bueno pues por supuesto pues en los principales pueblos ¿no? En Villanueva, en fin... ...nosotros vamos, nuestra intención es presentar... ...presentar candidaturas allí donde... ...donde exista pues una demanda... ...donde haya un electorado de Vox... ...que en el que, bueno pues que demandan de alguna manera... ...el poder tener también su representación a nivel municipal. ¿Hay algún grupo formado en alguno de los pueblos? Sí, sí, sí. Y hay gente trabajando prácticamente en todos los pueblos. De hecho incluso en alguna ocasión... ...llegué a comentar que teníamos gente... ...y precisamente aquí en Los Pedroches... ...que había estaba trabajando en la campaña electoral... ...en sitios en los que no nos había dado tiempo siquiera a estar ¿no? ...y con personas con las que no habíamos tenido un contacto formal... ...y sin embargo estaban haciendo campaña por Vox. O sea que, en fin, yo soy muy optimista respecto de las municipales... ...en toda la provincia. ¿Tuviste 500 votos aproximadamente en Pozo Blanco y 1.500 en Los Pedroches? ¿Con esas perspectivas que crees que podrían pasar en las municipales y concurrirse? Bueno, las elecciones municipales y las elecciones autonómicas... ...siempre se dice, vamos, los que tienen experiencia en estos temas... ...que son bastante diferentes. Pero claro, para Vox las elecciones andaluzas han marcado un nuevo punto de inflexión... ...entonces las perspectivas nuestras son radicalmente diferentes... ...a las que teníamos en diciembre del 2018. Ahora mismo estamos en otra situación... ...lo cual, pues bueno, creemos que la visibilidad es mucho mayor... ...el mensaje llega ya a muchísimos sitios... ...y entendemos que va a ser, va a ser, entre comillas... ...va a ser un camino, pues, más sencillo... ...del que tuvimos que acometer en las elecciones andaluzas. Hace una semana les hablábamos de Marea Revueltas... ...ese proyecto formativo e informativo... ...en el que Bomberos Sin Fronteras intentaba dar a conocer... ...su labor a los más y a las más pequeñas. No se trata solo de que se dediquen a apagar incendios... ...en este caso, en concreto, se trataba de concienciar... ...sobre el tema de su actuación en las catástrofes... ...o el trabajo con el tema de los refugiados. En principio, esta actividad queda englobada dentro del Banco de Recursos... ...de la Diputación de Córdoba... ...que son una serie de actividades que se están realizando en toda la provincia... ...sobre todo en centros calulares... ...y lo que tratamos de inculcarle, en concreto con esta actividad a los menores... ...es un poco pues que conozcan, en principio, cuál es la labor de los bomberos en general... ...después cuál es la labor de aquellos bomberos que nos dedicamos a realizar tareas humanitarias... ...en intervenciones internacionales... ...y también que conozcan un poco a través del mural que realizamos... ...la actividad paralela que tenemos, la que estábamos realizando aquí arriba en las aulas... ...es un poco también que conozcan cuáles, quiénes son los refugiados... ...de dónde vienen, el por qué tienen que huir de sus países... ...eso sería muy a grosso modo el resumen de la actividad. Imagino que para ellos desconocen en su mayoría las tareas humanitarias que realizáis... ...porque ellos os reconocen más como apagafuegos, ¿no? ¿Les sorprende? Sí, la verdad que les sorprende mucho porque al principio de la actividad que hacemos en la aula con ellos... ...pues a todos les preguntamos cuál es la tarea de un bombero... ...y todo es apagar incendios y rescatar personas... ...ya cuando poco a poco les vamos explicando que no solamente es eso... ...sino que es ayudar en tareas humanitarias, repartir alimentos... ...ayudar a la gente que refugia de otros países... Además pues la verdad es que le llama mucho la atención sobre todo el hecho de ese... ...que vayamos a otros países que no conocemos de nada a las personas que están allí... ...con ayuda de nuestros perros como también se les enseña aquí en la actividad... ...para eso, para rescatar, para buscar y para ayudar a esas personas... ...le llama mucho la atención que abandonamos nuestro trabajo, nuestro hogar para ir allí... ...y sobre todo de forma altruista que también es lo que le explicamos. La unidad de rescate canino imagino que a los niños le llamará mucho la atención... ...pero no le habéis hecho una demostración de cómo trabajan los perros, ¿no? No, en este caso no se hace una demostración porque esta actividad en concreto... ...no va sobre el caso concreto de los perros, hay otras actividades... ...que van más encaminadas a eso, este caso va más al tema de los refugiados, del mural... ...y de explicarles un poco pues cuáles son nuestras tareas a nivel internacional... ...a nivel de ayuda humanitaria, pero en otros casos sí se le hace una pequeña exhibición... ...a los perros y demás, pero en este caso no, en este caso solamente subimos al perro al aula... ...y se le explica el por qué usamos esos perros como herramienta de trabajo. Respecto a la unidad canina imagino que el adiestramiento es totalmente positivo... ...bueno, un refuerzo positivo como hemos podido ver. ¿Con cuántos perros contáis ahora? Actualmente, dentro de Bomberos Unidos Son Frenteras, aunque hay bomberos... ...que es la ONG con la cual realizamos esta actividad, aunque hay bomberos de toda Andalucía... ...la mayoría de la unidad está, o sea, Bomberos Unidos de la delegación en Córdoba... ...está formada casi todo por bomberos de la provincia de Córdoba... ...y por supuesto de la unidad canina de la provincia de Córdoba... ...y en actualidad tenemos 11 perros, ¿vale?, formados tanto en escombros... ...como en grandes áreas, personas que desaparecen en el ámbito rural... ...y trabajando tenemos 11 perros actualmente. ¿Y de dónde sacáis o dónde hacéis el reclutamiento de esos perros? ¿Cómo los localizáis? Pues tenemos varias fórmulas. Por suerte llevamos muchos años trabajando ya, llevamos desde el 2004 ya con la unidad canina... ...y ya nos conocen en muchos sitios, entonces tenemos varias opciones... ...una de ellas es la de IA Perreras, donde pues hay perros abandonados y demás... ...nos conocen, nos llaman y nos... ...ellos saben, las personas encargadas de estas perreras... ...saben qué tipo de perro es el que buscamos nosotros... ...si ven que hay un perro que se adapta a esas características, nos llaman... ...vamos, lo probamos y si el perro tiene cualidades... ...nosotros al lado estamos y nos lo quedamos... ...o bien, pues lo cogemos pequeño, lo criamos o... ...es que ha llegado un momento ya en que nos conocen en tantas partes que... ...te puedo contar de casos de personas parejas que se separan y nos llaman... ...para cedernos el perro, de gente que no ha visto en la televisión... ...y que quieren que su perro no sea solamente un perro o una mascota de casa... ...sino quieren que se pueda usar para rescatar a la persona y también nos lo quieren ceder... ...o sea, tenemos perros que lo hemos criado, perros que lo hemos recogido en Perrera... ...y perros que no lo han donado a la gente porque creían que podían ser... ...buenos perros de rescate y de hecho lo son. Una parte importante de la charla que les ha estado tratando con los chavales es... ...cómo actuar en caso de que se encuentren en un incendio... ...y que sobre todo se protejan del humo, ¿no? ¿Es algo que más o menos ya tenían ellos idea o les ha sorprendido? No, no, es algo que lo tenían porque entre otras cosas han visitado ya el Parque de Bomberos de Pozo Blanco... ...a los compañeros de aquí de Pozo Blanco y ya más o menos lo sabían... ...simplemente se lo hemos recordado y han visto también la ropa con la que nos equipamos... ...y sobre todo también se la hace de tal forma transversal, se le inculca un poco que... ...tanto en bomberos como en todas las áreas, todas las profesiones, todos los trabajos que hay... ...pues tanto la formación como el equipo es fundamental y saber pues cómo usar ese equipo... ...y saber reciclarse y demás, entonces eso es lo que intentamos inculcar... ...pero bueno, nos han sorprendido porque realmente sabían ellos de lo que estaban hablando. El sábado se entregaron los premios de uno de los concursos de relato corto de Mar Solera... ...en nuestra localidad, el concurso de relato corto San Juan Bosco. Vamos a dar comienzo al acto de entrega de premios del relato corto, del concurso de relato corto. Son varias las actividades que estamos realizando en este fin de semana... ...pero claro, la entrega de premios del relato por imperativo habría que hacerla esta noche... ...porque si los ganadores en la fase figuran que tienen que venir personalmente a recoger el premio... ...si son de lejos, como ocurre también en este caso, pues lógicamente hay que darles facilidades. Vamos a ir dando premios de forma escalonada, esta tarde también hemos tenido que dar otro... ...nos hubiese gustado congregarlo todo en un solo acto, que lógicamente se ve el montón de actividades que se realizan. Pero en fin, estamos en familia y estamos bien. Entonces, damos comienzo y yo empiezo pues agradeciendo en primer lugar a Rosario, la concejala de Cultura... ...y agradecerle dos cosas, la presencia por un lado y la colaboración del ayuntamiento en el premio EET. Y darle también la bienvenida a los participantes, ¿verdad?, y agradecerle el que participen... ...porque eso, lógicamente, a nosotros nos da pie y nos anima a que volvamos a editar, a hacer otra edición en el próximo año. Ya son muchas las ediciones que llevamos, nos sentimos satisfechos y queremos seguir manteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad, gracias a todos. Le doy la palabra a Rosario que nos diga unas cosillas, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a ser muy breve. He empezado Aurelio hablando de la familia, ¿no?, de cómo funcionáis vosotros a través de las familias salesianas. Pero es que los que venimos de fuera nos tratáis como una familia. Y es verdad que es que llegáis y lo primero es enseñar la casa, un trato siempre afectivo y es verdad que es un placer venir. Y como a los que no somos de las familias salesianas, nos integráis con mucho cariño y yo os lo agradezco siempre. Por otra parte, también en relación a lo que tú decías, de darme las gracias por estar aquí, por colaborar. Yo creo que la noticia debería ser al revés. Si no estuviera, no colaborara, porque es un concurso de relatos con una trayectoria, con una actividad. Ha habido años más difíciles, años menos difíciles, pero ahí se mantiene. Yo creo que eso tiene un mérito, una labor cultural que con todas las actividades que tenéis, sé lo que es organizar un premio literario porque requiere de lectura, de organizar con todo el jurado, que todo esté en orden, que todo esté en su sitio y que lo hacéis con tanto cariño y lo sacáis de una forma tan voluntariosa que, por supuesto, que el ayuntamiento tiene que estar. De hecho, lo contrario sería muy contraproducente. Simplemente, pues eso, daros las gracias por vuestra labor, vuestra labor social y cultural que siempre tenéis. Y, bueno, a los premiados darles la enhorabuena y agradecerles que hayan hecho el esfuerzo de estar aquí esta noche con vosotros. Y a los no premiados, pues bueno, otro año será. Y, por supuesto, agradecerles su participación porque también hacen grande este concurso. Así que, sin más, muchas gracias a vosotros. En Pozo Blanco, a 23 de enero de 2019, siendo las 21.30 horas, se reúne el jurado del 18 concursos de relato corto San Juan Bosco, compuesto por don Rafael García Erruzzo, doña Julia López Sánchez, doña Paqui Fernández Navarro y doña Teresa Berlanga Pérez, y doña María Auxiliadora López Marquez, en representación de la Asociación de Antiguos Alunos de Don Bosco, que actúa como secretaria, las cuales acuerdan conceder los siguientes premios. Categoría infantil. Segundo premio para la obra La Historia de mi Vida, original de doña Clara Escribano García. Primer premio para la obra Es que no saben ser mejores, original de don Antonio Jesús Gómez Rubio. Categoría juvenil. Por decisión del jurado, los premios de esta categoría quedan desiertos. Categoría adulto. Segundo premio para la obra El último pijama de Tarsicio, original de don Esteban Torres Sagra. Y primer premio para la obra La Culpa fue de Pepe, original de don Juan Lorenzo Collado Gómez. Y para que conste, ante y quien proceda, firman la presente en Pozo Blanco a 23 de enero de 2019. Hay una cosa que la secretaria no nos ha dicho, no figura ahí en el acta, yo creo que sí, y es el gran número de participación que hemos tenido. En el de adultos, si no me falla la memoria, estaban, me parece a mí que eran veinti... Dieciséis. En el de juvenil estaba la cosa más flojita, me parece a mí que había tres o cuatro, pero en infantil había una bestialidad. Los del jurado se lo han currado, me parece a mí que estamos hablando de sesenta y cinco. La verdad es que les agradecemos. Ese es el premio que figuraba en los carteles y es el que se lo ha dado. Les vamos a dar otro. Tenemos ahí editado de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 los relatos que se han premiado en estos años. ¿De acuerdo? Entonces, les vamos a entregar también, para que se lo lleven de recuerdo, a los ganadores. Así es que, chiquita. Y venidos para acá, venidos para acá. Vente, vente para acá. Coge eso. El otro. Al chiquitín. Y poneros aquí los cuatro. Mi historia ha sido basada en un niño que conozco, el que tiene autismo. Está muy bien. ¿Y tú nos dices alguna cosa? Yo no. ¿Lombre? ¿Te digo algo? Hombre, que la historia que yo he hecho se trata del mundo en sí, porque en las noticias solo salen cosas malas y no saben reconocer las buenas. Buenas noches. Como no puede ser de otra manera, agradecer al jurado que haya tenido a bien premiarnos, dar la enhorabuena a Juan Lorenzo y dar la enhorabuena a la organización. Es muy difícil organizar cada año. Ya llevan 16, 18, perdón. Y yo creo que ya se ha hecho una costumbre que no podéis dejar de, por lo menos, hasta los 50 años. Muchas gracias a todos. Buenas noches, pues felicidades a todos los premiados y, bueno, pues nada, simplemente muchas gracias a la organización, al jurado y decirles, pues que, bueno, que es una alegría y que estén muy contentos. Nada más. Todos tenemos que decir unas palabritas en esta casa. Buenas noches a todos. Gracias también por vuestra presencia. A mí solamente me parece un poco triste que la categoría juvenil, que debería ser la privilegia, no participe en lo que debe. Es decir, algo tendremos que hacer el año que viene los que estamos en esta casa, por lo menos, por lo menos con los que están en esta casa. A todos los jóvenes no podemos llegar, pero por lo menos los de esta casa, porque esto se arregle. La categoría juvenil tiene que tener su sitio. Y más si se trata de Don Bosco. Los demás también tienen que estar en su sitio. Pero la categoría juvenil tiene que tener su sitio. Bueno, me parece hermoso que se realicen esta actividad en el colegio. No solo el relato corto, sino también todo lo que se ha realizado hoy. Y si hubierais podido participar de toda la movida que había arriba, algunos habéis estado, veríais que verdaderamente Don Bosco sigue vivo. Con vuestros escritos, con este concurso, con estas actividades, con todo lo que vamos a seguir haciendo hasta el día de Don Bosco, se pone de manifiesto que Don Bosco sigue vivo. Y eso para un salesiano y para alguien que además le toca ser director de esta casa, pues lo siente con mucho más orgullo. Ese quiere ser un poco mi idea. Que cada uno de vosotros, no solo con los relatos, sino también con la vida, tratemos de testimoniar un poquito todo lo que significó en la vida de muchísimas personas. Y que seguro que también la nuestra lo sigue significando. Buenas noches nos de Dios y que sigáis participando siempre. Hasta ahora cuando circulábamos por una carretera convencional estábamos pendientes del famoso metro y medio de Arcen, por lo tanto si podíamos circular a 100 km por hora o a 90 km por hora. A partir de mañana la cuestión se simplifica totalmente. Vía convencional 90 km por hora. Modificación aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre, publicada al día siguiente, 29 de diciembre, que entra en vigor al mes de su publicación. Mañana. El objetivo es bajar de 37 la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes. En 2017 fue de 39. Así se ha procedido a reducir la velocidad en las carreteras convencionales y homogeneizar la velocidad máxima en estas vías estableciéndolas en 90 km por hora. Por ser las carreteras con altas tasas de sinestralidad. Siete de cada día accidentes con víctimas tienen lugar en estas vías, en las que cada año fallece un millar de personas. El año pasado en las carreteras convencionales de Córdoba fallecieron 14 del total anual de 19 fallecidos. Además, la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% del accidente de tráfico. La modificación supone la desaparición de los diferentes límites de velocidad genéricos establecidos, 90 y 100 km por hora para turismo y motocicleta en función de si la vía disponía o no de metro y medio de arcen practicable, reduciéndolo a una limitación general de 90 km por hora. La modificación del límite de velocidad afectará a unos 10.000 km de vías en toda España, en Córdoba, en la red de carreteras de titularidad estatal. Tan solo existían tres señales de limitación de velocidad a 100 km por hora. Dos en la N4, en los puntos kilométricos 384,4 y 389,2 y una en la N331, punto kilométrico 28,9. Estas tres señales han sido sustituidas por limitación de velocidad a 90 km por hora. En el resto de tramos de carretera convencional ya se había limitado la velocidad a 90 km por hora con anterioridad a la publicación del Real Decreto 1514-2018, bien porque la anchura de la arcena era inferior al metro y medio o bien por la existencia de incorporaciones directas al tramo. Los límites de velocidad que ahora se modifican se fijaron a principios de los 80 del siglo pasado, cuando la red viaria española no tenía casi kilómetros de vías de alta capacidad, situación completamente distinta a la actual. La modificación del artículo también supone reducir la diferencia de velocidad entre vehículos de transporte de viajeros y mercancía respecto de los turismos. Los países de la Unión Europea con menores tasas de fallecidos por millón de habitantes en accidentes de tráfico tiene un diferencial de límite de velocidad entre vehículos ligeros y pesados en carreteras convencionales que oscila entre 0 y 10 km por hora. Según diferentes estudios, los vehículos que circulan a velocidades dispares de la media de la vía, como pueden ser los camiones en relación a turismo y motocicleta, son más susceptibles de provocar un accidente con una probabilidad seis veces mayor que si estos vehículos circularan a la media del resto de vehículos. Además, velocidades de circulación más homogéneas favorecen la fluidez del tráfico. Con este cambio normativo se uniformiza la velocidad de los camiones en carreteras a 80 km por hora, limita que es común en la gran mayoría de los países de la Unión Europea. En el caso de los autobuses, la limitación genérica de velocidad es 90 km por hora debido a la baja sinestralidad continuada de este tipo de vehículos, que en el caso de España tiene un ratio de fallecidos tipo de vehículos, autobús, un 40% menor respecto al ratio total de la Unión Europea. Pese a esta velocidad, el artículo 48 establece una nueva excepción, aquellos autobuses que no tienen cinturón de seguridad, que no podrán circular a más de 80 km por hora. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Esta noche se celebra el pleno correspondiente al mes de enero. El Partido Popular denuncia que los presupuestos generales del Estado están totalmente alejados de la realidad. Vox da por segura su presencia en las municipales en Pozo Blanco. Marea Revuelta vuelve a Pozo Blanco en esta ocasión en el Colegio Virgen de Luna. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina